Quizás muchos de ustedes no lo sepan, pero a nuestra página, Filosofía Judía, se la pasan atacándola día y noche, con docenas de mensajes de odio, antisemitismo, de amenazas, no solo contra mí como persona, que eso lo entiendo, que entiendo que hayan haters, que quieran hacerme daño, y paréntesis, yo sé que no todos los cristianos son malos, yo entiendo eso. Y lo sé porque gracias a Dios que hay muchas personas que me hacen preguntas sinceras, que están buscando la verdad y vienen del mundo cristiano, yo entiendo eso, pero hay que ser sinceros, la enorme mayoría de personas que son hostiles contra nuestra página, Filosofía Judía, contra mí, son cristianos, esa es la verdad. Y yo entiendo eso, ya voy a analizar este punto, denme un segundo, pero en general les quiero comentar de que las personas, estas personas fanáticos, extremistas, que viven del cristianismo, de todas las ramas, pentecostales, mesiánicos, lo que hacen es atacarme a mí, a mi familia, empiezan a inventarse cosas de mí, de mis hermanos, empiezan a inventarse cosas de mis amigos, de personas alrededor mío que no tienen nada que ver con esta página, pero se dirigen a mí. Yo sé que esta no es la experiencia única mía, yo sé que hay otras páginas de judíos que también tienen esta desagradable experiencia de que vienen estos tipos a inventarse cosas, a atacar nuestras páginas, y yo comprendo que es el precio de uno, ser judío, porque el judío históricamente lo han agredido, han sido hostil, lo han despreciado, y seamos sinceros, el cristianismo históricamente ha sido hostil contra el judío. Nosotros simplemente estamos viviendo en carne propia lo que es el antisemitismo del siglo XXI, no es más que eso. Y yo entiendo también que a medida de que nuestra página crece, que tenemos más popularidad, más vistas, es evidente de que hayan más personas con ganas de hacernos daño, de atacarnos, de ser agresivos, de inventar cosas, yo entiendo eso. Y la verdad es que ustedes que conocen nuestra página, ustedes saben que el método de nuestra página nunca ha sido atacar a las personas, porque no vemos sentido en eso. De hecho tenemos un video, les voy a dejar en la descripción, de que no tiene nada de malo debatir las religiones, digamos criticar las formas de pensamiento, eso no tiene nada de malo. Del modo en que podemos criticar al comunismo, también podemos criticar al cristianismo, y el que quiera puede criticar al judaísmo. Critiquen, no tiene nada de malo, son ideas, son debates ideológicos, lo cual no tiene nada de malo. Pero, ¿dónde sí se vuelve malo? Cuando la persona cruza esa línea y empieza a atacar a la persona, en vez de debatir el mensaje, se ponen a atacar al mensajero. Y el mensajero, ¿qué tiene la culpa? Simplemente está diciendo una serie de argumentos, que ese es el método que hacemos en mi página. Todos los que ustedes están acá, ustedes lo saben, los que han estado en nuestras transmisiones en vivo, ustedes saben que yo procuro muchísimo tratar con mucha paciencia, con mucha dulzura, a las personas que vienen con preguntas, con acusaciones difíciles, con temas, digamos, controversiales. Yo trato siempre de ser muy objetivo, y de presentar las cosas de la mejor manera posible. Los que quieran pueden ver debates míos, pueden ver, ustedes vean como yo siempre trato de mantenerme en no atacar a la persona, que no tiene ningún sentido. Pero, lamento decir que eso no es lo que ocurre en el cristianismo. Yo he debatido, por ejemplo, con musulmanes, y en el Islam, ellos, cuando debaten, ellos no suelen terminar atacando a la persona. O no, me ha pasado, por lo menos, de los debates que he hecho con musulmanes, nunca me han atacado a mí como persona. Sino que, más bien, debaten la idea. Pienso que es, porque en el Islam, si hay una cultura, digamos, de pensamiento, de debate filosófico. Saben, las escuelas de pensamiento del Islam, como los Mutakal, a mí, todo esto, tienen esta forma de pensar. Pero en el cristianismo, pienso yo que, debido a que históricamente ha sido una dictadura religiosa, por eso es que no hay cultura del debate. No hay que una persona exprese su opinión sin tener que agredir a la persona, o sin dar una idea, sin atacar a la persona. Por ejemplo, ustedes pueden ver un video mío con un pastor de una página que se llama Eduardo, que él no podía darme un argumento sin atacarme a mí. No podía darme un argumento sin atacar a los rabinos. Y eso es, así es en el pensamiento del cristianismo. Lamento decirles nuevamente, acá no estoy criticando a las personas porque yo entiendo. Hay personas buenas, hay personas que no son así. Pero no podemos ignorar el hecho, porque esto es lo que les estoy diciendo son hechos, que acá vienen personas con una ideología extrema que vienen a atacarnos a mí y a mi familia, etcétera, etcétera. Ahora, lo que ocurre es que yo entiendo que, como mi página suele tener argumentos que suelen ser muy sólidos, y esos argumentos suelen refutar muchas de las ideas del cristianismo, yo entiendo que por eso voy a estar expuesto a que haya este tipo de reacciones. Eso lo tengo claro. Y por eso les quiero mostrar ahora un video que salió la semana pasada de una persona que está en el cristianismo mesiánico. Paréntesis. Les voy a recapitular. Esta persona hizo un video contra mí, contra otros youtubers judíos. No es antisemitismo, solo es contra los youtubers judíos. Pero en fin, así es como lo exponen ellos. Pero el punto es que lo que él hace es un video atacándome a mí como persona. No trae ningún argumento sobre lo que yo digo, ni sobre lo que yo planteo. Que ustedes saben, en mi página cuando yo digo algo, yo trato de traer las fuentes, trato de decir la perspectiva del judaísmo, trato de mostrar distintos... Digamos, trato de mostrar desde argumentos arqueológicos, históricos, bíblicos, llamémoslo así, documentos. Trato de apelar mucho a la racionalidad. Yo trato de que ustedes mucho lleguen a argumentos racionales. Eso es lo que yo les suelo pedir a ustedes. Piensen, utilicen la cabeza. Pero esta semana salió uno de los tantos videos. Han sacado videos sin fin atacándome a mí desde, digan ustedes, también, academistas. Que para mí el academismo es como un tipo de idolatría. Es cristianismo, pero sin Jesús. Que me dicen cosas como, no, es la luciérnaga de filosofía judía y empiezan a decir cosas sobre mí en vez de sobre el argumento. Se dedican videos enteros atacándome a mí, a mi familia. Hay videos así, no sé si ustedes los han visto, espero que no. Y si los ven realmente no me importa porque ya estoy acostumbrado a esto. Pero lo que pasa es que este video, y por qué estoy tocando este video en particular, Porque quiero que ustedes vean la metodología. El video es una persona diciendo que, inventándose una serie de mentiras. Voy a mostrarles el video en un segundo y ustedes van a ver y les voy a mostrar por qué son mentiras. Y se inventa una serie de mentiras para tratar de refutarme atacándome a mí. En vez de debatir los argumentos que yo presento. Por ejemplo, si yo hablo de que en Isaías 7.14 ahí no dice la palabra virgen, Sino que es una mala traducción y por eso, como hay una mala traducción de la profecía de Isaías, Llegaron a una conclusión que no es acertada sobre un nacimiento virginal del Mesías. Y yo lo presento trayendo pruebas lingüísticas, trayendo otros versículos, trayendo el contexto del capítulo. Yo traigo pruebas. ¿Qué hacen estas personas? Los fanáticos, nuevamente, lamento que si ustedes están en esa religión, Pero primordialmente, fanáticos del cristianismo, Empiezan, no atacar el argumento, no decir, no, pero mira, hay otros versículos, la lingüística, bla, 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 no, sino que me dicen a mí, atacan. No, es que este judío, yo no sé qué cosa, el judío de filosofía judía es tal y tal cosa. ¿Sí? Como cuando dicen, no, es que los judíos mataban profetas. Ok, supongamos que los judíos mataban profetas. ¿Acaso cambia el hecho de que en Isaías 7.14 la lingüística no diga eso? No diga que la palabra alma significa joven en vez de virgen. Bien, entonces, eso es lo que ocurre en el cristianismo. El cristianismo en sus diferentes ramas, desde pentecostal hasta mesiánico. Díganlo ustedes. Ahora, les voy a mostrar el video a continuación. Voy a verlo junto con ustedes acá. Si salen comentarios, los comento. Y si no, pues está bien. Pero acaba el video para que ustedes vean el tipo de argumento. Lo que él va a decir es que mi nombre era Jacobo. O sea, me presento, mucho gusto a los que no me conocen. Mi nombre es Yaacov Amar Rothstein. Y acá vamos a ver que él dice, no, su nombre era Jacobo. Y por eso se invalida todo lo que yo postulo. Porque mi nombre era Jacobo. Yo sé, no tiene sentido. Pero van a ver el video y van a ver que no hay mucha racionalidad detrás de esto. El video también se lo dirigió a otros dos youtubers judíos. Que presentan la misma lógica argumentativa. Y vamos a ver el video y les voy a mostrar que no tiene ningún sentido. Y paréntesis, por favor. Este video no se lo tomen. Que es un ataque contra esta persona que hizo el video. Yo no creo que hay que atacar a la persona que hizo el video. Y les voy a explicar por qué. Porque en el judaísmo nosotros creemos en algo que se llama la teshuva. Eso es como el arrepentimiento. Yo creo que esta persona que, aunque me esté atacando, yo entiendo. Yo sé que muchas veces viene de que una persona está tan sumergida en la Torah. En verdad, yo creo que esta persona es muy fiel a Dios. Que en verdad tiene ese, digamos, sentimiento por estar cercano a Dios, a Hashem, como decimos nosotros. Pero como las personas, particularmente en el movimiento mesiánico, están muy arraigadas a una idea cristiana. Entonces, por eso es que cuando escuchan a alguien argumentando en contra de la idea cristiana. Se ponen a la defensiva y así se ven en la necesidad de atacar a la persona que dijo el argumento. Que en este caso soy yo. Como yo digo un argumento, me atacan a mí. Pero yo no creo que me atacan a esta persona. Yo por eso no voy a decir su nombre, no voy a decir su página. Porque acá no importa quién lo dijo. Acá lo que les quiero hacer es una enseñanza. En este video es para que ustedes aprendan. No es para atacar a esta persona y que digan, no. Y que vayan, se lancen a su página a desprestigiarlo. Decirle, usted es un mentiroso, está inventando. No hace falta. En verdad, no interesa. No me importa. Porque así hay unas mentiras que rodean mucho. Pero la mentira no tiene piernas. La mentira termina cayendo. Pero el punto es que les muestro este video para un propósito pedagógico. Para que ustedes aprendan una idea. Y aquí va el video. ¿Ok? Les pongo acá. Algo muy importante que tenemos que sacar este día. Jacobo. Que su nombre es Jacobo realmente. Que en Colombia le pusieron Jacobo. Pero después él viene. Y acá viene y dice que se llama Jacobo. ¿Verdad? Vamos a ver su video primeramente. Cómo él se refuta y refuta a Yohanan, llamado Juanito. Y a Levi, llamado Luis. Mire lo que él dice. Mesiánico, como lo llaman. O raíces hebreas, etc. Es un movimiento que propiamente origina en los años 80. Antigüedad. Y son personas que dicen la misma teología cristiana. Pero con palabras en hebreo. Por ejemplo. En vez de decir Jesús. Ellos dicen Yeshua. ¿Y cuál es el argumento de ellos? Dicen. No, no. Nosotros no creemos en Jesús. Creemos en Yeshua. Que son personas distintas en la mente. En la mentalidad de ellos. Es como decir que Moshe es distinto a Moisés. Siendo que es la misma palabra, pero en otro idioma. O ellos dicen, por ejemplo. No. No. Es el apóstol Pablo. Sino el Rav Shaul. El rabino Shaul de Tarsis. De Tarsis. Es la misma religión. Simplemente en palabras en hebreo. No dicen Nuevo Testamento. Sino en Rit, Jalasha, etc. Etcétera, etc. En general. El 99.99% de los mesiánicos. No son judíos. Son simplemente. Y es triste. Que él mismo se está reventando junto con todos. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen aquí? ¿Y por qué? No dice. Mi nombre es Jacobo. Nací en Colombia. Ahora ya me llamo Jacob. Y Yohanan. Que es de Punto Breli. Y dice. Ya no me llamo Juanito. Me llamo Yohanan. Y Levi. Lig Levi. Dice. Ya no me llamo. Luis. Me llamo Levi. Si ellos verdaderamente fueran honestos. Este hombre que se ya hace llamar a Jacob. Vía de decir. Yo soy colombiano. ¿Verdad? ¿Por qué ahora viene y reniega de su patria? Él está hablando que nosotros renegamos. Miren. Miren. Para que sepan. Yo mi nombre es José Luis. Tengo mi identificación con mi nombre. Como yo lo nombro. Yo no me he cambiado ningún nombre. Como él inventa. Ellos sí se cambian el nombre. Entonces. Ellos sí se cambian el nombre. Lamentablemente. Ellos sí les hacen a fuerzas cambiarle el nombre a ellos. Esta. Esta. Esta que ellos usan. O la. La. El papel que ellos les dan. Tienen que cambiarse. Por ley. El nombre. No es de que ellos quieran. Ellos se tienen que poner un nombre hebreo. ¿Verdad? Entonces. Lamentablemente. Quiere venir a refutar sus propias mentiras. ¿Por qué no dice a Jacob. O filosofía judía. Mi nombre es Jacobo. Yo nací en Colombia. Pero ahora viene a decir que es judío. Y que su nombre es Jacob. Y el otro se llama Luis. Algo muy importante. Ok. Dejemos acá. Ahí termina. Ahí no termina el video. Pero hasta ahí les voy a mostrar el resto del video. Se pone a hablar de otros dos youtubers judíos. Y empieza a hacer la misma idea. ¿Sí? No. Él no se llama Yohanan. Es Juan. Ah. Se cambió el nombre. Ah. Ok. Señores. Acá. Hay algo un poco extraño. Porque. Él dice que. Hay esta prueba de que en nuestro canal somos racistas. ¿Sí? O sea. Yo hablé de razas. Yo tengo videos. Hablando con personas que me están hablando. Quejándose del racismo en las iglesias. Y yo explicándoles que no tiene ningún sentido. Que no hay ninguna forma bíblica de. Digamos. ¿Cómo se dice? Argumentar a favor del racismo. Y les explico. Tengo videos así. Se los voy a dejar en la descripción si quieren. Etcétera. Pero. La lógica. De por qué es racista. Y no entendí en verdad. Cómo hay racismo allá detrás. Porque yo creo que el racismo es al revés. Porque el argumento de este mesiánico. Es que. El nombre. Original. Supuestamente. Era Jacobo. Paréntesis. Mi nombre nunca fue Jacobo. Mi nombre. Jacob. Ha sido Jacobo desde que tengo memoria. Y les voy a mostrar documentos. De mi registro de nacimiento. Como es Jacobo. Documentos. Desde el mundo judío. Hasta legales. Del país Colombia. Que yo eventualmente nací en Colombia. Que. Hay judíos en Colombia. No sé si ustedes sabían. Hay judíos en todo el mundo. Desde el año 70. Incluso. Desde el primer exilio. De Babilonia. Pero. A partir del año 70. Y más. En el siglo II. En el segundo mediado del siglo II. Los judíos. Nuestro pueblo. Se dispersó por el mundo. Y así es. Por esta razón. Hay judíos. En distintos países del mundo. Entonces. Si ustedes ven que un judío. Nace en China. Es judío. Es parte del pueblo judío. Y no es un chino. Nació. En China. Pero es judío. El caso mío. Yo nací en Colombia. Y eso. Como rayos. Niega el hecho de que sea judío. Yo creo que. Simplemente. Esto es un desconocimiento. De. Cómo funciona. La. El tema. Digamos. Del pueblo judío. Quizás esta persona no conoce muy bien. Qué significa. El exilio. Qué significa. La diáspora judía. Qué significa. La gola. Sí. El galut. Quizás son conceptos que él no conoce. Y está bien. Poco a poco. Les explico. Los judíos. Si un judío nace en. Acerbayán. Es judío. Así funciona. Porque el judaísmo se transmite por la madre. Etcétera. Etcétera. Ahora. Qué pasa. Que. Yo nací en Colombia. Eventualmente. Toda mi vida me creé judío. Ortodoxo. Etcétera. Amigos judíos. De hecho. Como se dice. Movimiento juvenil judío. Escuela judía. Todo. El. El club. Cuando uno va a un club social. Yo yo a un club. Social judío. Etcétera. Etcétera. Así es la vida del judaísmo en Colombia. Ahora. Asistí a la sinagoga. Que les doy un. Digamos. Un mapa. De lo que es. La vida de los judíos. En la diáspora. En Colombia. Particularmente. En la ciudad. En la capital de Colombia. Hay tres comunidades judías. Principales. Tres comunidades judías. No principales. Tres. Solamente hay tres comunidades judías. Que son. La comunidad. Ashkenazi. La comunidad. Sefagadí. Y la comunidad de los judíos. Que vinieron de Alemania. Hay. Últimamente. Hay comunidades. Que las llaman comunidades emergentes. Que son comunidades de personas. Que hicieron la conversión. Que son comunidades más nuevas. Digamos. Pero lo que llaman las comunidades tradicionales. Que son las comunidades de los judíos. Que. Digamos. Están en Colombia. Desde hace bastante. Les llaman comunidades tradicionales. Y hay tres. Ok. Yo crecí. En estas comunidades. Particularmente. En la comunidad. Sefagadí. Porque mi familia. Sefagadí. Sefardí. Sefardita. No sé en español. Pero. Volviendo al tema. Es que. Yo. No creo que. Un nombre. Que si te llamas. X. O te llamas. Y. Eso. Eso no tiene nada que ver. Si tú te llamas. Hermenegildo. ¿Qué pasa? No tiene nada de malo. Por ejemplo. Si yo. En mi página. Les doy todos estos argumentos. De que. Isaías 9.6. Habla del rey Ezequías. Y que no habla de. Divinificar a una persona. Digamos que. Yo hubiera dicho ese argumento. Y yo traiga pruebas. De la septuaginta. Y les explique. Que la septuaginta. Fue un pedido del rey Ptolomeo. Etcétera. Etcétera. Digamos que yo les traigo estos argumentos. Y mi nombre. Es. Casiodoro. ¿Acaso? Mis argumentos. Cambian por el hecho. De que yo me llame Casiodoro. O por el nombre. El hecho. De que yo me llame Anacleto. No. Obviamente no. En este caso. Yo me llamo Yaacov. ¿Sí? Y aunque yo me llamara Jacobo. Y aunque yo. Alguna vez en la historia. Me llame Jacobo. Lo cual. No es verdad. Yo nunca me llame Jacobo. Y les voy a mostrar. En un momento. Pero. Supongamos. El argumento sigue ahí. El argumento no cambia. Y eso. Es lo que ocurre. En esta. Digamos. Es una falacia. Se llama. Hombre de paja. La falacia del hombre de paja. Consiste en. Atacar a la persona. Y. Por medio de atacar a la persona. Cree que. Está derrumbando. Derrumbando el argumento. Pero. Aunque yo me llamase. Aunque yo no tuviera nombre. Mi argumento sigue ahí. Es más. Aunque yo no fuera judío. Y yo soy judío. Aunque yo fuese. Yo qué sé. Un. Somalí. Y. Yo qué sé. Que me llame. ¿Sí? Saben que. Hay países en África. Que tienen una letra que es así. Como el. Cosa. Esas son letras. Aunque yo me llame. Ah mi argumento no cambia. Mi argumento sigue ahí. Ok. Ahora. Qué pasa. Que. Les. Digo. Por qué. Su argumento. Colapsa en sí mismo. Lo que él hizo en su video. Es mostrar. Un video mío. Y. Lo que yo argumento en mi video. Es que. Yeshua y Jesús. Es lo mismo. Moshe y Moisés. Es lo mismo. Shaul y Saulo es lo mismo. Es la misma. El mismo nombre. Simplemente dicho en otros idiomas. Eso es lo que yo digo. Y por eso. Yo digo que. El movimiento mesiánico. Es cristianismo. De índole. Greco romano. Que luego es protestante. Y luego en de anglicano. Pero que luego. Se transformó. En hebreizado. Porque lo. Lo. ¿Cómo se dice? Tradujeron. En letras. En hebreo. Eso es todo. El cristianismo mesiánico. Es como el cristianismo protestante. Simplemente dicho en hebreo. Eso es todo. ¿Qué pasa? Que en el cristianismo protestante. Digamos incluso católico. Van a decir Jesús. En el cristianismo mesiánico. Van a decir Yeshua. Pero es. Es el mismo personaje. Y eso es lo que yo digo en mi video. Que. No por cambiarle el nombre a Jesús. De Jesús a Yeshua. Entonces ya son dos cosas distintas. Es lo mismo. Porque la mentalidad mesiánica. Son dos personas distintas. Porque dicen. No. Jesús es romano. Es la religión que se inventó Roma. Es Jesús es romano. El nuevo testamento es romano. Pero Yeshua. Es hebreo. Y son las raíces hebreas. Y el Brit Hadashah. No el nuevo testamento. Brit Hadashah. Y no es la palabra hola. Ahora digamos shalom. Y como decimos shalom. Que de hecho pronuncian shalom. Entonces. Por decir así. Volvimos a las raíces hebreas del cristianismo. Pero señores. Es la misma cosa. Decir Jesús. Decir Yeshua. Es lo mismo. Es el mismo nombre. Y eso es lo que yo digo. Por eso. Es que si esta persona argumenta de que. Yo soy un falso. ¿Por qué? Porque como mi nombre era Jacobo. Y ahora es Jacob. Entonces yo soy un falso. Pero es que es justamente lo que yo estoy diciendo. Jacobo. Es Jacob. Es lo mismo. Es el mismo nombre. Así que si yo me llamo. Antes me decían Jacobo. Y hoy me dicen Jacob. Es lo mismo. De acuerdo a mi lógica. Habría ningún problema en que yo me haya llamado Jacobo. No hay problema en absoluto. Que yo nunca me llame Jacobo es otra cosa. Yo siempre. O sea Jacob. Pero Jacobo es Jacob en hebreo. Es lo mismo. Entonces en mi lógica. No pasa nada. En la lógica del cristiano mesiánico. Si es diferente. Para el cristiano mesiánico. Hay dos cosas diferentes. Uno es un Jacobo. Y otro es un Jacobo. Y son cosas distintas. Para mi. Y en el argumento. Que ustedes vieron el video que el puso. Si es como decir que Moshe. Es distinto a Moisés. Siendo que es la misma palabra. Pero en otro idioma. Es exactamente lo que yo digo. Es lo mismo. Ahora. Yo tengo videos. En donde me presento. Que él dice. No. Es que él reniega. La la la. No. Yo. Hay videos. Por ejemplo. Les voy a mostrar un fragmento de una entrevista para Enlace Judío. Enlace Judío. Es uno de los medios más enormes. De difusión de temas judaicos al mundo. De habla hispana. Les voy a mostrar un fragmento en donde menciono. Que yo nací en Colombia. Mi nombre es Yajofama Rothstein. Originalmente nací en Colombia. Y se alía después de terminar el colegio. Y en Israel. Entonces. ¿Qué estoy escondiendo? Que nada. Busquen en mi Facebook. En mi. Yo qué sé. LinkedIn. Ahí van a encontrar mi información. Yo nací en Colombia. Y no tiene nada de malo. Porque hay judíos en Colombia también. Tenemos una comunidad judía en Colombia. Al igual que hay comunidad judía en Bombay. Bombay. En la India. Al mismo modo en que hay una comunidad judía en Venecia. En Italia. No tiene nada de malo. Yo no entiendo en qué planeta las personas viven. Que no sabían que hay judíos en el mundo. No sabían que hay judíos en todos los países. O sea. Wow. Descubrimos algo. Y. Nuevamente. Yo no creo que el hecho de tener un nombre distinto. Le baje el prestigio a una persona. Por ejemplo. Una persona que se llame Albert. Digamos que una persona se llama Albert. Y es judío. Y viene de familia judía. ¿Acaso dejaría de ser judío porque se llame Albert? ¿O pasa algo malo? Pues. Les presento a uno de los judíos más famosos de la historia. Albert Einstein. Es un judío. Fue un judío. Que. Transformó toda la concepción de la física. Y es uno de los judíos más. Que más. Transformaron la historia. ¿Sí? Por ejemplo. Una persona que se llama Karl. Karl Marx. Transformó toda la historia. Todo lo que ustedes viven en su día a día. Este combate que hay entre las ideologías de izquierda y derecha. Eso es parte y surge a partir de una ideología que hace Karl Marx. Judío. Y porque se llamó a Karl. Dejó de ser judío. Y en español. ¿Cómo dicen Karl Marx? Carlos Marx. Así le dicen en español. Carlos Marx. Alberto Einstein. No sé si dicen. Pero. Carlos Marx. Carlos es otro. Es uno. Karl es otro. Son dos personas distintas. Señores. ¿En qué planeta? Son dos personas distintas. Y les voy a decir otro nombre que no es un nombre hebreo. Moshe. El nombre. Que eso lo leímos en la pagasha Shemot. En el segundo capítulo. Que habla. Sobre que. La. O en el primer capítulo de hecho. Al final. Lo que habla es que. La hija del faraón. Bat paró. Ella ve a un bebé. En las aguas. Y bueno. Sacan al bebé. Que mi nombre. Está escrito en hebreo. Y. El nombre Moshe. Es en egipcio. El nombre Moshe. En egipcio. Significa como niño. Como alguien nacido. Como alguien que nació. El nombre Moshe. No es en hebreo. Señores. Y por eso acaso. Moshe dejó de ser parte del pueblo de Israel. Dejó de ser levita. Porque su nombre era Moshe. ¿Sí? Hay un Midrash. Que su nombre era Nebrevera Tubia. Entonces. ¿Acaso por eso dejó de ser? Y hay. El cristianismo. Dejémoslo en el cristianismo. Un personaje cristiano. Digamos. No sé. Pedro. ¡Pedro! ¿Sí? El Pedro. Que es uno de los personajes más. Icónicos. De todo el cristianismo. Él dejó de ser judío. Porque le dijeron que ahora se llama Petrus. Pedro. Y que en su. ¿Cuál era su nombre? Antes de. Digamos. Que le hayan puesto Petrus. Era. Keifah. 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 Eso no es en hebreo. Eso es en arameo. El nombre Keifah no es en hebreo. Es en arameo. Entonces. Pedro. No era judío. Keifah no era judío. Porque su nombre era Keifah. Por no tener nombre en hebreo. Entonces. Entonces. De acuerdo a esta lógica. De la persona del video. Einstein. No era judío. Ni Marx eran judíos. Nos engañaron todo este tiempo. Tampoco. Pedro. Era judío. Keifah. Se llamaba. Tampoco. Pablo. Porque Pablo. Su nombre. Hebreo. Supuestamente. Era Shaul. Pero. A él le decían Saulo. Y él firmaba. Supuestamente. ¿No? Él nunca firmó Saulo. Él firmó. Paulus. Así. Él firmaba sus cartas. Paulus. Pero. ¿Qué pasa? Que en Hechos Apóstoles. Lo llaman Saulo. Así está. Entonces. No era judío. ¿Sí? No era. No era parte del pueblo judío. De acuerdo a esta lógica. Porque. Así se llamaba. Entonces. Saulo. Pablo. Se cambió el nombre. Entonces. Dejó de ser judío. Señores. No tiene nada. De malo. O sea. Una persona. Aunque yo sí pongo en duda. La judaidad de Pablo. Pero no por su nombre. Yo pongo en duda. La judaidad de Pablo. Por otros temas. Porque en la ciudad de Tarso. No habían fariseos. Antes del año 70. Y él dice ser de Tarso. Y dice ser fariseo de fariseos. Hay otros argumentos. Para digamos. Explicar. De por qué. Se puede poner en duda. La judaidad de Pablo. Pero. El hecho de decir. De que. Porque su nombre era tal y tal. Me parece un poco. Que. Realmente no tiene nada. Porque. Tenemos judíos. Una infinidad de nombres. Especialmente. Después de la. Del exilio. Con mayor razón. ¿Qué pasa? Que. Todo judío. Eso sí. Tiene un nombre. O pues todo judío. Que cuida la tradición. Tiene un nombre. En la Torah. Entonces. Cuando. Un judío. Digamos. Se llama. Yo qué sé. Pepito. Su nombre en la Torah. Es. Yo qué sé. Yehezkel. ¿Sí? Eso es un ejemplo. Entonces. Si hay nombres de la Torah. Yehezkel. Ben. Shimón. ¿Sí? Ben. Shimón. Así es un nombre. ¿Sí? Entonces. Es un ejemplo. Entonces. Eso sí. Hay nombres de la Torah. Pero el hecho de tener un nombre en la Torah. No significa que la persona. Tenga que en su día a día. Tenga un nombre. No se ve malo. Ahora. Otro tema. Es que. Acá. Yo. Y esto. Nuevamente. Él dice que yo tengo racismo. Bla bla bla. Yo no sé cómo. Siendo que mi página. Es. 100% netamente. Para personas que no son judíos. Todo el objetivo de esta página. Es ayudarle a los no judíos. A entender. Cómo pueden ser mejores. Y tomar parte de la Torah. De acuerdo a la perspectiva del judaísmo. Que es siendo no ágida. Cumpliendo las leyes de Noé. Ese es el punto de nuestra página. Entonces. Yo no entiendo cómo. De alguna manera mi página es racista. Sino que yo soy de esos judíos. Que. Tiene. La valentía. De dirigirse al público no judío. Y lo digo valentía. Porque como les dije. Los pocos judíos que hacemos esto. Somos los judíos que más recibimos piedrazos. Y. Menazas. Y ataques. Y difamaciones. Y calumnias. Y mentiras. Y mentiras. Por parte de. Fanáticos. Religiosos. Que no tienen ni idea de lo que hablan. Pero. Por eso es que nos atacan. Por el hecho de nosotros. No ser racistas. Si fuéramos racistas. Creen que nos importaría un bledo. Obviamente no. Y por eso es que nosotros estamos tratando de decir. Los judíos que también toman parte en esto. Ese es todo el punto. Porque a mi personalmente. Pero. Lo que noto. Es que. Por ejemplo. En el video de esta persona. El mesiánico. El. Digamos. Ve. Como si hubiera algo inferior. En las personas que no son judías. Porque es algo así lo que. Está tratando de salir de su boca. Pero no sale. Porque él dice algo como. Antes era Jacobo. Y ahora es Jacobo. Antes era Juan. Y ahora es Yohanan. Como si. Haber sido eso antes. Fueran peor. O. ¿Por qué sería peor ser no judío? Yo no entiendo. En verdad. Explíquenme. No entiendo. Pero. En la mentalidad del mesiánico. Eso sí es algo malo. Y por eso es que el mesiánico. Siempre va a intentar. Pretender. Ser parte de la tribu de Efraín. Ser parte de las tribus perdidas. De la casa perdida de Israel. Si me entienden. Van a decir. No. Nosotros somos de las tribus perdidas. Que se mezclan. ¿Por qué? ¿Acaso hay algo malo en el hecho de que tú seas mexicano? ¿Hay algo malo en el hecho de que tú seas irlandés? ¿Hay algo malo? No. Entonces. El hecho de que esta persona se refiera así. A una persona que diga. No. Como él era. Juan. Y ahora es Yohanan. Entonces. Pero es que. Aunque. Tampoco Juan era malo. Tampoco. Yohanan es malo. No. No hay uno mejor. Otro peor. No hay. Eso no existe en la mentalidad del judío. Pero yo entiendo que la persona que descubre que en el cristianismo hay falencias. Y eso es el movimiento mesiánico. Les recuerdo. Cuando las personas salen del cristianismo católico. Van al cristianismo protestante. Generalmente evangélico. Si. Cuando logran salir de ahí. Se vuelven mesiánicos. Y. ¿Por qué? Porque las personas entienden que el cristianismo protestante. Tiene muchas. Y también el católico. Tiene muchas. Digamos. Agujeros que no se pueden llenar. Pero cuando escuchan. Otro. Que sea un rudo despertar. Shalom 1 2 3. Todas estas cosas. Yo entiendo. Las personas. Tienen como una iluminación. Y dicen. Wow. Yo tengo que ser parte de esto. Entonces. Yo soy un benjaminita. Yo soy un efrainita. Yo soy un zebulunita. Y se empiezan a auto engañar. Ocultando. Y tergiversando su identidad. Y esto. A mí me duele. Porque yo no quiero que las personas. Crean que ser mexicano es algo peor. No tienen nada de malo. En verdad. No crean que por tener una identidad. Como Dios los creó. Por eso es algo malo. Por favor. No crean esto. Y eso es lo que a mí me duele. En el movimiento mesiánico. Es. Ocultar la identidad verdadera de la persona. Pero eso es tema aparte. ¿Qué pasa? Que. Acá. Nosotros vemos. Que. Esta persona dice que no. Mi nombre era Jacobo. En base a que lo dice. Acaso. Vio mi pasaporte. Que dice Jacobo. A propósito. Acaso vio mi cédula. Cuando yo vivía en Colombia. Que dice. Jacob. Mi tarjeta de diente. De cuando yo bebé. Que si. Jacob. Y es más. Se le acabó la batería. Mi micrófono. Entonces me tocó. Quitármelo. Y volver a grabar esta parte. Sin micrófono. Y ahora sí. El. Uno de los argumentos. Que dijo esta persona. Es que mi nombre. Era Jacobo. Y mi pregunta es. En base a que lo dice. ¿Cuál es su prueba. De que mi nombre. Era Jacobo. Y la respuesta es que. Ninguna. No tiene prueba. Esto. Se lo inventó. Es decir que. Acá. Lo que él está haciendo. Y esto. Que los mesiánicos. Tanto se jactan. De la ley. Etcétera. Esto se llama. Falso testimonio. Falso testimonio. Él está. Diciendo. Lanzando. Al público. Una cosa que no es verdad. Un dato que no es correcto. Y les voy a mostrar. Una prueba. De que lo que digo. No es. Más que. Una invención. Que él hizo. Y acá les tengo. El registro de nacimiento. Que esto. Paréntesis. Es una fotocopia. Del registro de nacimiento. Que. A pesar de ser una fotocopia. Tiene una not. Tiene un sello. De la notaría. Esto está. José dice. Apostillado. Que es cuando. Vuelven un documento. Se legaliza. Y está así. ¿Por qué? Porque este documento. Yo lo pedí. Cuando yo viví en Colombia. Y yo me creé Israel. Y salía. Yo quería documentos. Míos de mí. Para tenerlos. Por si acaso. Saben. Entonces por eso es que tengo este documento conmigo. Y quiero que lea con ustedes. Voy a ponerlo en la pantalla. Pero. Quiero censurar algunas cosas. Obviamente. Porque no. No es mi interés. De que vean datos. Como los nombres de mis padres. Y cosas por el estilo. No me importa. Pero. Les quiero leer. Lean principalmente. El principio dice. Nombre. Jacob. Jacob. Amar. Sí. Yo entiendo. Ahí pusieron los apellidos. En los nombres. Está bien. Porque a muchos judíos les pasó eso. Por la dificultad de nombres y apellidos. Pueden hacer así. Entonces. Nombre. Jacob. No Jacobo. Jacob. Y esto es el registro de nacimiento. Sí. Entonces. Tienen apellidos. Rothstein Chávez. Sí. Chávez es como Shabbat. Pero en Yiddish. Así dicen. Chávez. Como. Gid Chávez. Es como. Buen Chávez. Entonces. Ahí lo tienen. No. No entiendo. Como. En base a que. Dice que. Me decían Jacobo. Y aunque me hayan dicho Jacobo. Nuevamente. No tiene nada de malo. Les quiero mostrar. Otro documento. Este es mi acta de grado. Nuevamente. Me pongo un poco lejos. Porque acá hay. Documentación de identidad. Etcétera. Y esto también es un documento legal. Certificado por el ministerio de. ¿Qué? Yo qué sé. Pero el punto es que. Mi nombre. Está acá. Y se los pongo también en la batalla. Yaakov. Amar Rothstein Chávez. Nuevamente. Yaakov. No Jacobo. Yaakov. Y les voy a leer otro documento. Que para mí. Este es uno de los documentos. Los más valiosos. A nivel sentimental. ¿Por qué sentimental? Porque. Esta es una carta. Que me dio. El gran rabino de Colombia. El rabino. Alfredo Goldschmidt. Y les voy a leer. Lo que dice la carta. Que. Este rabino. Es una eminencia. En Latinoamérica. Etcétera. Es un reino muy famoso. En el continente también. Y. Les voy a leer la carta. Que la carta. Está escrita con su puño. Y letra. Acá tiene su. Su sello. Que a propósito. Él como sella. Que es el sello. Él dice. Ahogon Shlomo Goldschmidt. Su nombre. En español. Es Alfredo. Es el rabino. Alfredo Goldschmidt. Así se conoce. Pero. En hebreo. Es Ahogon Shlomo. De acuerdo a la mentalidad. Del mesiánico. Entonces. No. Este rabino. Tiene un nombre. Etcétera. Bla bla bla. Yo que sé. O es un judío falso. Yo que sé. Señores. Hay. No es. No es broma. Hay una investigación. Que está. Hizo. Alguien llamado Beardugo. Que es en Israel. Que hizo una investigación. Y él mostró. Como. La familia Goldschmidt. Tiene conexión. O. Es posible. Que tenga una conexión. Y está casi demostrado. Con el rey David. Es decir. Que acá. Una persona. Que. Firma con un nombre de hebreo. Pero. Él utiliza en Latinoamérica. Un nombre. Latino. Que es Alfredo. Que tiene una conexión. Con el rey David. De acuerdo. A la mentalidad del mesiánico. No. Esto no. Es un falso. Solo porque. Hay nombre. En un idioma. Y otro nombre. En otro idioma. Pero en fin. Les voy a leer lo que dice la carta. Dice. Paréntesis. Esta carta la pedí. Porque. Cuando yo terminé el ejército. Yo quería recomendaciones. Y una recomendación. Del gran rabino de un país. Pues. Es una recomendación fuerte. Y. Dice así. Que. Paréntesis. También está acá. Con su sello. Que todavía está como el borde de oro. Así son las páginas. Que el rabino. Digamos. Sus páginas oficiales. Son estas. Y dice. To whom may concern. Dice. Para esta carta. Va dirigida. Al que. Al que se hace. Dice. I hope I want to recommend. Heavily. Mr. Yaakov. Amar Rochten. Dice. Por medio de esta. Yo quiero recomendar. Altamente. Al señor. ¿Qué? Jacob. No. Yaakov. Amar Rochten. Así. I know. I know. I know. From his early childhood. Yo conozco a Iakov. Nuevamente Iakov. Desde su. Temprana niñez. O sea. De verdad. Yo conozco a Rav Goldsmith. Desde que tengo memoria. Seguramente es de bebé. Dice. And he. As his teacher. And Rav. Como. Dice. Que me. Conoce. Yo conozco a Iakov. Desde su niñez. Como su. Maestro. Y rabino. Porque Rav Goldsmith. Fue uno de mis mentores. De mi niñez. De mi juventud. He was an excellent student. And an outstanding madrig. Él fue un excelente estudiante. Y un. Sobresaliente madrig. Madrig. Acá. Él lo escribió en hebreo. La palabra. Derech. Es como camino en hebreo. Es como alguien que encamina a personas. ¿Sí? Él se refiere acá. En el contexto. En que yo era. Líder. En las. En el movimiento juvenil judío de Colombia. Los que no saben. Paréntesis. Hay algo que se llama. Movimientos juveniles judíos. Y. Hay en casi todos los países. En Colombia. Hay uno que es parte de la Nohagat Sioní. Y. Yo era. Rosh Madrigim. Rosh Madrigim. Es como el. La cabeza. De los. Encargados. O sea. Yo era encargado del movimiento juvenil judío de Colombia. Cuando tenía. Dieciséis años. Entonces él escribe esto. Dice. He was very committed to. Shmirat mitzvot. Amit. His Zionist value. Es decir. Él está muy comprometido con cuidar las mitzvot. Y con sus valores sionistas. Etcétera. Etcétera. Entonces. Birkatola. Shalom. Que. Beshalom. Dice que. Una. Braja por la Torah. Y la paz. Rabino Alfredo Goldschmidt. Ups. Que me conoce. Desde mi bebé. El gran rabino de un país. Que tiene conexión. Al parecer. Con el rey David. Y me llamaba. Y me llamaba. Yacob. Verdad. Escúchenla. Y. La verdad. La verdad. Esa es la primera conclusión. Por favor. No caigan en esto. Si ustedes ven que hay páginas. Y esto pasa mucho. Cuando yo he visto debates entre cristianos. Empiezan a desprestigiarse el uno al otro. Las contrapartes. No. Es que usted es tal cosa. Usted es un no sé qué. Empiezan a gritarse cosas los unos a los otros. Contra la persona. Y no al argumento. Y no hay argumentos en absoluto. Y esto pasa siempre. En la religión de occidente. Nuevamente. Yo sé que hay buenas personas. Y yo sé que hay personas que también. Tratan de apelar a la razón. A los argumentos. Pero. Es que. Esto es exactamente este caso. Por favor. Si ustedes ven que. El líder religioso. Que ustedes siguen. Empieza a dirigirse. Hacia las personas. Por ejemplo. Es que los judíos. Eran. Hipócritas. Y los judíos. Eran. Serpientes. Hijos del diablo. Y yo qué sé. Ok. Pero. ¿Cuál es el argumento de los judíos? Y qué está usted argumentando. Para refutarlo. Porque los judíos. Tenemos argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? Que tienen ustedes. Para refutar. Quizás. Decirle a una persona. No. Tu argumento es inválido. ¿Por qué? Porque tú eres el hijo del diablo. ¿Qué? ¿Cómo siendo el hijo del diablo? Mi argumento deja de existir. No. Si no. Es que son obras del diablo. Ok. Pero. El argumento. Por favor. Es la única forma de llegar a la verdad. Y eso es algo que yo en mi página les trato de decir constantemente. Apelen a la razón. Siempre. Y el otro punto para concluir. Que les quiero decir. Es que. Si ustedes saben. Quién es esta persona. Este mesiánico. Que empezó a decir cosas contra mí. Etcétera. Yo les pido. Por favor. Que no se pongan a atacarlo. A decirle. No. Usted es un mentiroso. No. Usted es calumniador. Está calumniando al de filosofía judía. No hagan eso. Yo no veo. Yo no le pido a los que siguen mi página. Que vayan y ataquen. A los que me atacan. Está bien. Si ustedes quieren defenderme. Es cuenta suya. Pero por favor. Yo les estoy pidiendo que no lo hagan. Lo que sí le pido. A las personas que. Ustedes quizás saben. Quién es esta persona. Y ustedes siguen a esta persona. Quizás muchos de ustedes acá. Están en la corriente mesiánica. Y siguen a esta persona. En las redes sociales. Por favor. Pregúntense. ¿Acaso ese es el líder que uno quiere? Si yo fuera alguien. De la corriente mesiánica. Gracias a Dios. Pero. Y yo. Fuera parte de la comunidad. De este señor. Yo me lo pienso dos veces. Yo no quisiera un líder. Que se inventa cosas. Un líder que miente. Que está. Que se fabrica. Cosas solo para desprestigiar. Alguien que es judío. Que. Ese judío. Todo lo que está haciendo. O sea yo. Todo lo que yo estoy haciendo. Es tratar de mostrarles a ustedes. Los argumentos. Y ustedes deciden. En verdad. Mi propósito no es convencerlos a nadie. Yo no quiero convencernos de X o Y. Si ustedes. Toman esto o no. Está bien. No pasa nada. Y si ustedes tienen argumentos. Para refutarme. Está bien. Refuten. No pasa nada. En verdad. Nosotros no estamos hechos de azúcar. Para derretirnos. Porque dicen algo. Está bien. Pero si yo fuera. Uno de las personas. Que lastimosamente. Siguen. A ese tipo de personas. Y yo veo que. Uno de los líderes religiosos. Que tiene un canal de YouTube. Y empieza a difundir mentiras. Y empieza a inventarse cosas. Y luego al otro día. Saca un video. Hablando de. Esto es muy hipócrita. Pero hay un video. Que el siguiente video. A ese. Es el. Hablando sobre que. No se debe hacer falso testimonio. No admitirás falso rumor. No te concentrarás. Con el impío. Para ser testigo. Falso. Ahora. Si nosotros. Si nosotros vemos aquí. No admitirás falso rumor. Entonces. Que que era falso rumor. Que alguien viniera y le decía. Oye. Sabes que oíste esto por acá. No tenían que ver. Tenía que ser alguien que mirara. No. El falso testimonio. No es nada más. De que alguien venga. Y le cuenta al oído. Ese es un falso. Y hablar falso. De tu prójimo. Tienes que tener. Pruebas. De haber visto. No hay que hacer falso testimonio. Porque el falso testimonio. Es cuando una persona se inventa. Sin tener pruebas. Etcétera. Ok. Entonces. Que acá. Que. Que hizo todo. Al inventarse. De una persona. Que le muestra el registro de nacimiento. Y que le muestra cartas de personas. O documentos legales. Que están en los ministerios. Allá del gobierno. Etcétera. Y donde dice. Se refuta totalmente. Lo que se inventó. Entonces. Nuevamente. Si yo fuera un adesor mesiánico. Yo diría. Vería y diría. Ese no es el líder. Que yo quiero seguir. Ese no es el líder. Que yo quiero seguir. Yo no quiero seguir. Alguien que miente. Yo no quiero seguir. Alguien que. En vez de. Dar argumentos. Debatir ideas. Alguien que se puede inventar. Cosas contra otra persona. Para desprestigiarlo. Yo. Esa es mi opinión. Si a ustedes. Les parece muy bien. Ir inventándose cosas. Mentiras. Para desprestigiar. Basados en falsos testimonios. Si a usted. Le parece eso bien. Ok. No. No lo voy a debatir. No les voy a discutir esto. A mí personalmente. Si yo tuviera un líder así. Hasta luego. Yo quiero a alguien pulcro. Alguien limpio. Alguien que. Que no. Que no busque hacer esas cosas. Entonces. Hasta acá el video. Espero que hayan aprendido. Porque ese es el mensaje. El mensaje. No es que se pongan a atacar a ese mesiánico. Porque me atacó a mí. Y lloremos. Y decirle. No. Es que usted dijo tal cosa. Y usted es una serpiente envenenada. Y su lengua. Se puso a mentir. No. Ese no es el punto. El punto acá. Es para ustedes señores. Que aprendan. Que no hay que atacar a la persona. Lo que hay que siempre debatir. Es la idea. Ese es el punto. Y ese es el método que hacemos en el judaísmo. Y nosotros somos una cultura del debate. Muy antigua. Y por eso. Yo quiero que ustedes aprendan esto. Que si ustedes quieren llegar a la verdad. De nada sirve ponerse a atacar al mensajero. De nada sirve. Analicen la idea. Tomen lo que sirve. Pero lo que no sirve. Analícenlo. Profundícenlo. Y así ustedes van a llegar a la verdad. Les deseo todo lo mejor desde Israel.